¿Cómo lo vende eso? Es por pedacito ¿Pedacito? ¿Y la sandía por acá? Esto es ate Así se le llama el dulce ¿Y la sandía cómo la vende? Picar en una bolsita, en vaso ¿Y así entera? Igual a 12 pesos Ah, pues deme un pedazo así entera A ver doña, ¿qué le va a poner? Le doy un pedazo de limón y ya usted le pone ¿Le pongo chile? Lo que yo quiera ¿Qué es lo que tiene acá, Iragüacha? Mira, mira nomás A tu roña Vamos a volar ¿Cuánto? ¿Es que está aquí? Así se Mira ¿A cuánto, Iragüacha, dice este pedazo? A 12 pesos ¿A 12 pesos? Sí, tira A 12 pesos ¿Este chile de polvo con limón? Vamos a poner poquito para repartar ¡Pap! Mira nomás, pega un moridor Vamos a pegarle un moridor, mi gente Mira Mira